Hemos invitado al economista Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico para tocar un tema clave en la discusión política. ¿Cuánto ha crecido la economía peruana en julio último? Muchas gracias Pedro, muy buenos días. La economía peruana creció 3.7% en el mes de julio. Ha sido un crecimiento basado en sectores primarios, esto es sectores extractivos. Básicamente dos, minería y pesca. Minería viene recuperándose de la tremenda caída que hubo durante los 5 años del gobierno anterior. Y pesca está sujeto mucho a los vaivenes de las vedas. Ahora bien, lo importante de esta historia es que los sectores que están cayendo, es decir, produciendo menos, son construcción, agricultura, etc. Que son sectores que generan muchísimo empleo. Entonces, ¿cuál es el tema de este asunto? El tema es reactivar la economía a partir de la inversión privada, pero en particular, en especial, en aquellos sectores que generan más trabajo. Entiéndase servicios, manufactura, construcción y agricultura. Y el otro punto que es importante de mencionar es que el crecimiento en sí mismo es solamente un medio, no es un fin en sí mismo. El fin es el desarrollo. El gran reto del gobierno actual está en cómo conectar el crecimiento que comienza lentamente a recuperarse con el desarrollo que tiene que ver con la calidad de vida. Crecimiento es producir más, desarrollar es aumentar la calidad de vida. El objetivo de la economía es aumentar la calidad de vida y a eso hay que abocarse durante estos años. Esperemos que continúe esta recuperación a las 6 y 53. Tenemos más en 90 Matinal.